que van sorprendiendo, ¿no? Como el espectador. Y la verdad que va creciendo bastante bien, con mucha risa y la verdad hasta ahora tenemos un público bastante bueno. Yo os iba a preguntar, ¿las primeras percepciones del público cuando están en la obra es desopilante, risa, se ven identificados porque es una reunión al fin y al cabo? Sí, sí, recontraidentificados, hay mucha risa, es más, por momentos hasta ni podemos seguir la obra, tenemos que parar todo el tiempo, pero sí, es muy dinámico, el público se siente muy identificado y es muy divertida, es la verdad. Bueno, o sea que rápidamente tienen ese código, que es el humor para contar cosas, pero en esta situación hay personajes muy singulares, ¿no? En esta obra. Claro, en realidad no te puedo apoyar mucho, pero sí, para hacerte un resumen, la historia trata de tres amigos que se juntan a festejar el cumpleaños de uno, que es él, de Nico, tal cual, bueno, se festeja en la casa de uno de los chicos y el cumpleañero, a través de las aplicaciones que se usan hoy en día, conoce a una chica. A la vez esa chica trae dos amigas y ahí arranca todo y como decía Day antes, cada uno tiene una particularidad y se empieza a desalborotar todo. Comía enredos, comía enredos. Y aparte de esto, ¿no? De no saber, porque convocan por medio de una aplicación, no se sabe bien quién va a venir a la reunión, a la fiesta. Claro, bueno, ahí está, digamos, la gracia y lo que va a ir problematizando la obra, que no se sabe justamente quiénes aparecen. Y van apareciendo más y más y bueno, ahí está el tema. Todo un... Y todo parte de tu cumpleaños, del cumpleaños de tu personaje. Claro, es mi cumpleaños y nos juntamos en la casa de otro de mis amigos y nada, conozco a una chica por Tinder, que casualmente es ella. Y a partir de ahí arranca todo, arranca todo. No sé si se puede decir también en qué tipo de personajes tenemos. Yo leí un poco y sé que tienen profesiones también bastante particulares. Sí, sí, tenemos... Hay tres transformistas que entran en un momento. No vamos a contar qué pasa ni por qué entran, pero bueno, ahí tendrían que venir a ver la obra y se van a enterar. ¿El lugar es el Teatro Porteño, entonces? Sí, el Teatro Porteño, Avenida Corrientes, 1630. Están los días, los sábados a las 22 horas.